Antanas Mokus, profesor de filosofía, matemático, alcalde de Bogotá en dos ocasiones y candidato a la vicepresidencia y presidencia colombiana, actual senador de la República, habló con Javier Solórzano acerca de la sociedad, la relación de ésta con sus políticos y de la democracia. Es un reto participar en procesos electorales como en estas condiciones, estamos en un tiempo un poco irregular de clima muy delicioso, eso también hace que uno se sienta bien, me fue bien en las elecciones del domingo pasado, estoy contento, esta Bogotá está bonita. Al respecto de la baja aprobación que los gobernantes tienen por parte de la sociedad, en muchas partes del mundo, el exalcalde mayor de Bogotá recomendó no volverse aburrido. Un gobernante que se dedica a desarrollar la receta del Banco Mundial, por ejemplo, de la OCDE, pues se vuelve aburrido, o sea, contradice demasiado su discurso, entonces yo recomendaría que hay que dejarse llevar por la emoción, por la intuición, obviamente con parámetros muy claros de no exagerar, hacemos a veces como el oso, el ridículo, somos un espectáculo para la gente unicorriente, la gente unicorriente vive el ejercicio del liderazgo por parte de las élites, divirtiéndose. Uno podría decir que las clases populares se divierten mucho a costa de los dirigentes. Además, el exrector de la Universidad Nacional de Colombia consideró que gracias a que la gente requiere sinceridad por parte de los políticos, es que el caso mexicano cuenta con candidatos independientes. Antanas invitó a los mexicanos y colombianos a autorregularnos y crear conciencia para mejorar la sociedad. Ejemplificó como el caso del narcotráfico que afecta a ambas naciones, donde por ganarse unos pesos se despilfarra la vida. No veo más remedio que la autorregulación, es decir, tiene que surgir de adentro de cada ser humano el no hacer trampa, el no crear falsas noticias. Tenemos que aprender a respetarnos, necesitamos que nuestro familismo, nuestro amor a la familia, ayude a causar adecuadamente el comportamiento nuestro. Ponte en el lugar del otro. Trata de imaginarte cómo el otro vive, cómo el otro razona, cómo el otro... O sea, eso de que... Yo nací en la familia lituana, en Bogotá, todo eso era súper improbable. Para que yo llegara a ser alcalde o llegara hoy en día a ser elegido como senador, todo eso es rarísimo. O sea, tenemos que estar como abiertos a la sorpresa. Yo creo que ayuda mucho destruir la desconfianza. O sea, si es raro, pero es como proteger aquellos lazos, aquellos vínculos que nos hacen mejores, aunque la palabra mejores tenga muchas acepciones. Quiero ser mejor.